Como parte del impulso de China por abrir sus mercados aún más, el Banco Central del país aprobó la entrada de la agencia calificadora de riesgo estándar Amporsa al mercado chino de calificación de crédito. La aprobación se produjo después de que S&P presentó una solicitud de licencias para calificar los bonos nacionales chinos junto con otras dos firmas extranjeras, las agencias Modis y Fitch. El Banco Popular de China señaló que el aumento en el acceso al mercado es parte de las reformas integrales del mercado en el país. Y añadió que China apoyará la entrada de más empresas de calificación de riesgo al mercado nacional de bonos para elevar la competitividad del sistema de calificación de China.